Tuvimos dos partidos bastante diferentes y aún cuando fuimos superados en cuanto a funcionamiento o a ritmo e intensidad, el equipo no perdió, logró un empate, también pudimos hasta haber conseguido algo más sobre el final del partido y hoy yo creo que ya sabiendo de lo que nos iba a presentar Perú, estuvimos de otra manera, encargamos el partido con otra intensidad, otra agresividad y creo que fuimos justos ganadores, más allá de ciertos momentos donde por ahí Perú con algunos cambios fortaleció, pero bueno, es parte del juego y sabíamos que en algún momento también íbamos a haber sometidos a dificultades del ataque del equipo rival. Esta forma de disputar dos partidos en la semana y donde hay que devolver futbolistas para la preparación del partido el fin de semana, en buenas condiciones, acomodando los tiempos, distrae un poco porque hay jugadores que saben que van a jugar un rato, que no van a estar todo el partido, que hay que cuidarse porque hay que volver. Nos beneficia en el sentido de que participan del grupo, están, juegan y vivimos experiencias que son irreproducibles jugando partidos amistosos a nivel local. Gracias. 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 Gracias.